Ahora en Radio Z, una hora de conversa con artistas que han marcado la escena chilena, acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más, comienza ahora con Catalina Olcay, en Catarsis, en la Z. Hola, 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 sean todos muy bienvenidos, estamos aquí en Catarsis, nuevo programa, estoy fascinada. ¿Fascinada? Estoy fascinada pero estoy nerviosa, porque a pesar de que es mi gran amiga, mi amiga del alma hace muchos años, eso justamente me pone más nerviosa, porque es como raro estar aquí con ella, como entrevistándola, haciéndole preguntas para que ustedes la conozcan más. Y no te vayas a ir de tarro, Catalina. No, es que eso es lo que me tiene súper complicada, me tiene mal. Sabe demasiado de mí, Catalina. Estoy como amarrada, ¿cachai? Bueno, quiero presentarla, por supuesto, estupenda regia, simpática, buena onda, talentosa, actriz, profesora de yoga, se nota que me quiere. Las acepto a, la estupendísima María José Prieto. ¡Bravo! Dándolo todo. Un honor aquí estar en el programa de Catalina Olcay, gran actriz y amiga aquí. No, estoy emocionada yo también, estoy muy emocionada. Sí, así es que yo creo que podemos estar todo el día aquí. ¿Qué programa viene después? ¿Cómo para decirle que no venga? No sé, que no, que claro, que se tome libre. Que se tome libre porque como ahora hasta las seis podemos estar aquí y más que entretenido. Muy entretenido. Muy buen panorama, gracias por invitarme a mi watch. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Tengo una casita en la playa y cada vez que puedo, porque los actores podemos poco, y no los fines de semana en la playa arranco. Sí. Arranco y recargo energías y jardineo, me encanta, porque acá había un departamento, entonces allá puedo expandir mi jardinear y meter las manos en la tierra y caminar. ¿Has aprendido harto de plantas? No tanto como me gustaría, pero sí, sé bastante. Y me encanta podar. Bueno, estoy en la playa, tengo harta suculenta, entonces nos requiere de mucho trabajo. Pero sí, mi mamá me enseña a podar las rosas y todas esas cosas. ¿Vas con tu mamá a la playa? Se me cola bastante, la señora. Se me cola, sí. Pero la casa es grande, así que todos son bien recibidos. Y además te ayuda con tu Julieta. Sí, y este fin de semana también fueron los hijos de Cristian, fue Antonio, así que estuvo muy, muy, muy rico y familiero. Qué rico. Antonio otro actor, porque somos de familia de actores de Pacotilla. Son todos actores, pues. Lamentablemente sí. Están así como en el clan Noyer, ahora está el clan... Clan Campos Prieto de Yerra, todos juntos. Todos juntos. Sí, esperemos que la Julieta, que mi hija, salga un poquito más innovadora. ¿Pero no te gustaría que fuera actriz? No. ¿No? Ya. No. Pero tiene como pasta esa niña igual, un poco, ¿no? Ay, un poquito. Sí. Le gusta el baile, no se le nota a la cámara cuando de repente está hablando, cosa que me inquieta. Pero la metimos a taller de científico. Y ella quiso teatro. Quería teatro, quería teatro, pero le dijimos, el taller científico es mucho más interesante. Podía hacer slime, podía hacer muchas cosas. Y Tati que le gustó y ha estado ahí feliz todo el año. Maravilloso. Maravilloso. Gracias a una profesora. Yo siento que la vocación es muy importante. Cuando hay una profesora buena, puede guiarte de una forma muy interesante, consciente, y hacer aflorar las cosas que de repente no tenía idea que te gustaban y ahí están. Exacto. Es heavy eso. Como un profesor puede hacer de que una materia te fascine o la odies. De por vida. Sí. Cuando uno podría sacarle tanto provecho, tantas cosas más que de repente no fue guiado como correspondía. Y terminar haciendo teatro. ¿Cómo llegaste, José, a estudiar teatro? ¿Por qué? ¿De dónde nació esa inquietud? Buena pregunta. Bueno, es que de chica también estaba en el taller de teatro, me gustaba. Tu mamá no te incentivó la ciencia. No me incentivó la ciencia, no. Tuve la profesora científica que me motivara y dale con hacer los talleres. Tuve buenos profesores, David Guzmán, César, no olvido su nombre en este minuto. ¿Eso era en el colegio? En el colegio, sí. Y me encantaba, me encantaba. Era el cheerleader, jefa de barra y tenía toda esa cosa. Ah, ¿era el cheerleader? La hacía el cheerleader, sí. Que empezamos a ser las innovadoras del tema del reciclaje. ¿En serio? En mi época, el año 93. Compramos, fuimos a David y compramos puros maceteros, maceteros, basureros para tirar las hojas que uno no ocupaba de los cuadernos o de los cuadernos que ya había ocupado. Y todas las tardes nos quedábamos cuatro compañeras a sacar todas las hojas de estos basureros que habíamos comprado y las metíamos en un closet gigante que teníamos lleno. Y llamábamos a una persona, nos llevaban las hojas y nos regalaban plantas. Y partíamos a Curaca. Había un colegio que tenía subvencional y llamaría a plantar. Y no me acordaba yo, fíjate, y me acordaba en el otro día que hacíamos. Yo no creo haber tenido conciencia el año 93 con respecto al reciclaje. No sé, tal vez sí, pero como que no tengo el recuerdo de que haya sido como un tema contingente para nada. Ni nuestros papás tampoco nos inculcaban nada. Uno se lavaba los dientes con el agua corriendo, en fin. Todo como que se desperdiciaba, así como que no había, bueno, cero conciencia. Cero reutilizar. Así es que sí, y desde ahí. ¡Qué seca! ¡Qué buena! Sí, sí, me gusta acordarme de eso. No sabía que tenía eso en mi ser. Bueno, y además como cambiarlo por plantas y llevarlos a un lugar para plantarlos, ¿cachai? Como hacer todo ese... No, creo que se me haya ocurrido a mí. Yo creo que fue otra compañera y yo seguí. Te sumaste, ¿no? Yo me sumé, sí. Tú dijiste aquí, ¿puedo capear clases y andar a plantar? Claro, claro, claro. Yo creo que por ahí lo agarré yo. Mira que me conoce la carta. ¡Te cacho! Esa es mi oportunidad. Sí, es mi oportunidad. No, pero hablando en serio, tú eres bien matea. Sí, sí, sí. Porque cuando entraste a la universidad, primero empezaste a estudiar como un lado humanista. Claro, porque teatro en esa época lo cerraba. Lo estaba cerrado. La Católica era cosa bien inteligente en esa época. Cerraba un año y abría el otro para que no hubieran tantos actores porque el campo no era tanto como ahora. Igual que ahora, pero ahora se abre. Claro, pero ahora se abre todos los años. Hay más, se hace el negocio. Y muchas escuelas. Y muchas escuelas y muchos actores cesantes. Pero bueno. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema, no nos vamos a ir por allá. Y me metí a bachillerato en la Católica. Y de ahí pasé a teatro. Pero ¿y pasaste como la más seca del curso? No, 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 no. Es que es muy amiga mía esta cabra. Te quiero mucho decir tú. Te creé demasiado. Oye, ¿y en el colegio cómo lo pasaste? Mal portada. ¿Mal portada? O sea, ¿lo pasaste bien? Lo pasé bien. Sí, sí. Lo pasé bien, bien castigado lo pasaba. ¿En serio? Sí. ¿Y tus papás te ponían así mucha...? ¿Tenía ahí mano dura? ¿O les daba lo mismo? Se cagan de la risa, lo que sí es. Es que yo tenía una media mamá, que era la tatá. Tú la conociste. Sí, claro. Que era mi tía abuela, que ella trabajaba en el colegio. Entonces era complicado. Ah, te tenía, te estaban vigilando. Claro. Entonces, claro, me portaba mal y todo. También tenía un caro de conciencia porque, pucha, me iban a cascar, pero de inmediato, antes de llegar a la casa. Y además, como que te sentías irresponsable por la tatá. Claro. Imagínate, como de no dejarla mal parada. También. Además, era como primera niñita de papás separados que entraban al colegio. Entonces, en esa época, los colegios católicos no permitían... Exacto. Que los papás separados, las hijos de papás separados fueran al colegio... Nunca lo había pensado eso. Sí. Como que ahora ya no está... Menos mal, sí. Oye, y tus papás se separaron cuando tú tenías cuántos años? Dos años. Ah, chiquitita. O uno, sí. Como dos. Y nació la Ángela, sí, ya... No, muy chica. Sí, así que no... O sea, tú no tenés recuerdo viviendo con tu papá. Ni un recuerdo. Ni uno. No. Oye, ¿y tu mamá fue como candidata a mis chiles? Fue candidata a mis chiles. Miren el dato freak. Y salió Miss Paula. ¿Se acuerdan que era como Miss Chile? Sí. Y a Miss Paula, porque salía la portada de la revista Paula. No, sí. Que tu mamá... Es que mi mamá es la ley de la lagartija. Mucho mejor la mamá que la hija. Ya se las voy a mostrar en foto. ¿Tenemos fotos? ¿Tenemos fotos? Sí, por supuesto. Las vamos a buscar. Oye, déjame decir que la gente se está manifestando en el Twitter. ¡Eh! La Toñi Contreras, que nos escucha desde España, dice... ¡Qué alegría ver a María José! La conocí en Machos. La emitieron en Televisión Española. ¡Mira! Ejemplo de relación tóxica con ese Alex Mercader. ¡Uh! Oye, y Alex como que está por aquí. Está como por el aire. Hay una mamá como dando cuenta. Se respira. Oye, Piratón dice... Dos mujeres de lujo que ganas de estar en la Mansión Z. Saludos. ¡Ah! Patricio Peralta dice... Hoy escuchando por primera vez Catarsis. ¡Ay, muy bien! Carlos Gutiérrez dice... Hola muchachas, ¿cómo están? Y otra vez San Pedro deja caer a dos angelitos. ¡Ay, qué bien! ¡Piropeando! Y mira a los chiquillos. Ahí la gente está... Me encanta, me encanta que se manifiesten. Bueno, ustedes chiquillos, como saben, pueden estar en contacto directo con nosotros porque estamos en vivo y en directo aquí con María José Prieto para que nos puedan contactar a través del hashtag Catarsis y nos hagan sus comentarios y también le pueden hacer preguntas a la host. También. Ahora que la tenemos aquí... Exacto. Eso puede ser complicado. Tú sabes. Ya tú sabes. Bueno, ya para aquí nos estamos mojando un poquito, así que vengan todas las preguntas. Estamos preparados. Bueno, oye, a propósito de machos que decía la chica de España, se juntan bastante seguido estos chiquillos, estos hermanos, sí. Y hay unos planes en el aire que está... ¿Ah, sí? ¿Hay unas cosas ahí dando vuelta? Dando, dando vuelta. Es que la gente como que nunca olvidó esa teleserie. Es que era muy buena esa teleserie. O película o serie, algo con los chiquillos. Así que yo creo que es el momento de juntarlo. ¡Mira tu madre! Ahí está la chechi. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Impactante. Y nadie sacó los azules, los hijitos de piscina de ella. ¡Qué rabia! Me dañaron fotos de la hija. ¡Muy iguales! ¡Muy iguales! ¡Muy iguales! ¡Muy iguales! Mírala. No, pero mi mamá, qué linda. Estupenda. Sí, estupenda. Preciosa. Estupenda. Oye, yo mandé unas fotos. Las tengo, sí. Las tienes. No. Para que después vamos a ver. ¿De conscripto? ¿De consistorial? Hay una mezcla de cosas que tengo. Que te vas a sorprenderme, yo creo que tú no las tienes. ¡Oh! ¿Cuando éramos ricas y famosas? ¡Claro! ¡Mira! ¿Viste? ¡Ay, qué buena foto! Esa es una foto. La Cata, igual a la Alicia está ahí en esa foto. Igual a mi hija chica. Sí. Sí, pero estoy con el pelo corto. Y eso que te parecís más a la Octavia, a la hija mayor. Y ahí estamos con la Mónica. Y ahí estás, y tú con Cristian recién partiendo. Cien pololeando. Recién. Hace 19 años atrás. Imagínate. ¡Ay, qué atro! Eso es terrible. Mirá qué linda esa foto con tu mamá. Linda. Y ahí con la Ángela. Con la Angelita. Son dos gotas de agua. Dos. Oye. Dos gotas de agua. ¿Iguales? Iguales, sí. Mirá con la Angelita. Esa es mi hermana. Que ahora anda en Nueva York la perla. Mirá con tu mamá. No, no. Es que no. De alto impacto. De alto impacto. Impresionante que te vea. Sí. Muy linda. Sí. Mírenla. Con las niñas. Con las niñas. Esa es una de una. Una mía y una de mi hermana. Sí. Ese es mi hermano regalón. Que está dedicado a ser director. Bueno. ¿Director? Director. Hizo su primer videoclip. Te lo voy a mostrar después. Seco. ¿En serio? Seco, seco, seco. ¿Pero y qué? ¿A un grupo de música? Un grupo de música de unos amigos. No sé si son raperos. Yo soy súper ignorante. Trap, trap, rap. No sé qué es lo que cantan. Pero está muy pegote la música. Y el video quedó filete. Ay, qué buena. De ahí me lo voy a mostrar. Mira, ahí está mi todo hermano. La Paz y el Benja. Mira. Bueno. Recordemos, por lo demás. Que cuando yo. Cuando conocí a la Jose. Que fue en a todo dar. Y me acuerdo que tú me contaste. Fuimos un viaje. No sé. Que fuimos a Serena. Ponte tú a grabar algo. Algo así. Y me dices. Mi mamá está embarazada. ¿En serio? No. Del Benja. No te creas. Mira, mira. De esa época. Imagínate. Guau. Claro, claro. Pues de lo. No sé. No me acuerdo. ¿Qué año nació el Benja? 98. 98. Claro. Claro. Imagínate. Qué increíble. Qué increíble. La cantidad de ahí. Mira esa foto, por favor. Genial. ¿A la ha tenido esa foto? Es catarsis. Me la mandó Hugo Crevall. Bueno, Rugita tenemos que agradecer que él me pasó estas fotos. Mira, Rugita. Estas son geniales. Son buenísimas. En nuestro taller con la Susy Fishkin. Susy Fishkin. ¿Te acuerdas ahí? Por supuesto. Bueno, Susy Fishkin, una maestra increíble de teatro de laboratorio de Grotowski. Sí. Que tomamos. Mira, qué buena foto. Esa no la tengo. Ay, de ahí te va a pasar más porque me la mandé toda. La me va. La me va a ir a la escuela de teatro. Aprovechando ahí el toqueteo para sacar pudores y todo ese tipo de cosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Te gustaba hacer la meva? Me encantaba. ¿Era tu momento? Mi momento de gloria. A mí me gustó siempre el movimiento desde la escuela y por eso después me fui a España. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Es que Patricio Peralta en el Twitter nos dice, María José es tan buena que se casó con el Padre Hurtado. No, si es que es de una bondad que ustedes no se pueden llegar a imaginar. No pueden. Igual perturbaste al Padre Hurtado. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo partió el amor? ¿Cómo ocurrió en una teleserie? Corazón Pirata. Corazón Pirata en las tacas. En las tacas. En las tacas. Y ahí, ¿cómo fue eso? ¿En qué te fijaste del Padre Hurtado? Nunca me atrajo mucho la iglesia ni el Padre Hurtado, pero allá era muy entretenido. Claro, es que se arman estos momentos de estar mucho tiempo compartiendo con los compañeritos. Claro, porque estaban en viajes en las tacas que viajaban, ¿cuánto? ¿Una semana al mes? Claro. ¿Más o menos? Claro. Y creo que eran 15 días, era más tiempo. Eran 15. Claro, entonces se da hasta como grupo curso, como lo que pasa en el viaje estudio. Exactamente. Sí. Pero no me interesaba mucho. Él estaba medio deprimido y yo salía con la gente joven. Tú eras de las jóvenes. Eras muy joven en esa época. No, pero es que además, ¿cuánto? ¿Tienen 20 años de diferencia? 20 años, sí. 20 años. Y ahí tú tenías como 23. 23, imagínate, un lirio. La flor de la juventud. La flor de la juventud. Bueno, y el 43 que yo hoy día debo decir que está en el mejor momento. Sí, también. Sí, sí, se mantiene. ¿Ah? Se mantiene bien. Sí, no, pero me refiero a 43 años. La gente todavía es joven. Sí, súper joven. Además que tu marido, digámoslo, que hasta el día de hoy está estupendo. Sí, sí. No, no, no. Tú lo mantienes bien. Sí, es la buena mano. La buena mano. Sí, bueno, y estábamos, claro, en las tacas. Él estaba un poco deprimido. Yo salía ahí, pum, pum, al casino. Ay, pa' allá, pa' acá. Tu, tu, ta. Con todo lo... Tu, tu, ta. Sacatá, pam, pam. Sacatá, bum, bah. Y como que lo empezamos a incluir. Para sacarlo de ese letargo. ¿Pero lo incluiste tú? Lo incluimos, sí, lo incluimos yo, la Loren Prieto, la Adela. Secal estaba en esa teleserie, la Pancha Merino. Y íbamos a Coquimbo, al club de jazz de Couturrufo. Ya, que entretenía. De donde es Couturrufo, que es seco, grande. Entretenía. Y así está. Íbamos para allá, a esa casa preciosa, escuchar música. La Loren Prieto, que canta increíble, cantaba sus canciones, sus boleros, tomaban vodka tónica. Y ahí, de repente, este caballero empieza como a bailar, bailaba bastante bien. Y ahí él empezó a mirar con otros ojos. Pero espérate, ¿pero él ya te coqueteaba? No, no, nunca hubo ni una tensión sexual. ¿Tú te fijaste primero en él? ¿Crees tú? Que fue como bien mutuo. Porque los dos nos gustaba el vodka tónica. El vodka tónica nos unió. Auspiciados por Solish. La familia. La familia Curagüilla. Y también tenía que yo audicionar para una obra en esa época que era Closer. Ay. Y el Vasco Mulián, que en esa época también estaba en las teleseries, me dijo, pero dile a Cristian que te ayude, el exdirector y te ayude a hacer esta escena, esta audición. Ay, te re que te ayudó. Y justo me re que te ayudó. Era, no sé si han visto Closer, una película bien fuerte y tenía una escena. Bien hot. Bien hot y bien potente. Entonces, claro, el texto de la escena también influyeron un poco, yo creo. ¿Sí? Sí. Les entraba ahí como una onda. Una onda, claro. Media Natalie Portman, media Jude Lodge. Ay, qué entretenido. Sí. ¿Y qué, cómo fue al principio esta sensación cuando tú dijiste ya, sabes que estamos juntos? ¿Qué pasó alrededor tuyo? A la gente, ¿qué le parecía? Bueno, es que en mi casa mi mamá también tenía 20 años de diferencia con el marido que tenía en esa época. Entonces también no era tan, 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 claro. No era una novedad, exactamente. Pero si ella se repite la historia, por un lado, decía. Bueno, pero es como, pero pasa mucho eso. Igual, en general, como que uno tiende de alguna manera como a repetir los patrones que uno tiene. Algunos. Algunos. Sí, pero claro, nos resistimos mucho, tanto así que, no sé, pololeamos, ¿cuánto? Pololeamos, como 12 años, mucho rato. Antes de casarse. Mucho antes, porque era un pololeo, no, no, era sin proyección. Él no quería tener hijos, yo el día de mañana iba a tener hijos, entonces era como por ahora y hasta que encontrar a cada uno su, su nueva pareja. Que haya sido un lindo recuerdo, pero no nos resulta. No. No. Han estado bien enamorados desde siempre, diría yo. Siempre y para siempre. Desde siempre y para siempre. You never know. No, nunca se sabe. Bueno, yo también soy un poco de esa idea, que uno... Y pucha, ¿cuánto llevas tú? Cumplí este fin de semana 21 años. No. Este fin de semana. Ay, Catalina. ¿Y qué hicieron? Te estoy entrevistando, te estoy entrevistando a ti, María José Prieto. Sigamos. ¿Y fueron con Primitiva a algún lugar? Comprimitiva. O sea, con Primitivo andamos. ¿Qué querés que te diga? Ya. ¿Se quedó en Santiago de Chile? Se quedó en Santiago. Se quedó en Santiago de Chile, sí. Plantando pasto. Plantando pasto. Muy bien. Exactamente. Así es. Ocho días te entrecigo entrevistando. Otro día vamos con una entrevista. Ya, oye, cuéntame una cosa. ¿Cómo te mantienes tan estupenda? Yo creo que los genes me hacen no engordar, por decirlo de alguna forma. ¿Tú comías de todo? Como de todo, sí. Pero eres sana para comer. Soy sana. No le hago mucho a la fritanga. Me gusta, no sé, voy al McDonald's de repente con mi hija. Aquí te lo digo, aquí te lo niego porque a ella le gusta. Y las papas fritas, que son totalmente falsas también, las como. Nunca me he privado de nada. Pero sí, con tu alcohol tomo en su justa medida. Nunca he sido buena para irme al chancho y para los excesos, sí. Menos mal tengo esa cosa que me puedo controlar. Pero digo, eres dulcera. Te gusta el postre. ¿Tú nunca terminás ahí un almuerzo o una comida sin un postre? Sí, pero en mi casa, fíjate que no tengo mucho postre. A veces cuando tengo camote, el camote me gusta asado con mantequilla de postre y azúcar. Pero por lo general no es exquisito. Y a la Julieta le encanta. Hoy día comemos eso de postre. Pero en mi casa hay jalea, helado. No hay mucha pay de limón. Pero cuando sales a comer... Pero cuando sales a comer, sí. Eso siempre. Sí, pero me muevo harto. Exacto, ese es el punto. Ponte tú, de acá voy a ir al gimnasio. Si no grabo, siempre. Bueno, todos sabemos, a los que no saben les decimos que la José es profesora de yoga. ¿Practicas yoga todos los días? No. ¿No? No. Dos veces a la semana. Ah, sí. Pero bajaste ahora, porque antes practicaba... Sí, antes practicaba mucho más. Pero depende, ponte tú, de los periodos de trabajo. Si estoy grabando teleseries, ponte tú, ahora acabamos de terminar Isla Paraíso, una teleserie de mega. Y ahí, claro, si podía ir dos veces al gimnasio, de repente hacía una clase y la otra día hacía yoga. Pero ahora que termino, trato de volver a hacer dos veces a la semana yoga y dos veces gimnasio. Ah, pero yo pensé que así hay más. Lo que pasa es que hay épocas en que tú de repente tomas como unas clases que hacen, no sé, no sé cuántos meses seguidos y que haces yoga todos, todos los días. Todos los días, muchas horas, sí. Sí, esos son como intensivos, intensivos o seminarios que uno tiene de repente con maestros que vienen. Y bueno, con el que me certifique que vino durante siete años y ahí, bueno, nos da como caja porque él vivía en Málaga. Entonces tenía que pasar toda la materia y eso fue muy, muy, muy rico también. Es rico porque te da una sensación en el cuerpo y en la mente que salís como en otra. Salís volando. Salís volando. Hay mucho, sí. Oye, pero tú empezaste a hacer yoga cuando todavía no era muy conocida. Tú has sido bastante, así como, visionaria. Por decirlo de alguna forma. Por decirlo de alguna forma. Con el reciclaje, ¿viste? Ahora, el yoga. Sí, hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, gracias a Cristian. Cristian me... Ah, Cristian te inició eso. Me inició eso. Me inició eso en algo que me haya iniciado. Oye, te hizo madre. También. También me inició en la maternidad. Me inició en la maternidad. Sí, hace 19 años. 20, del 2020. 19. 19 años que estás haciendo yoga. Sí. ¿Y qué fue lo que te atrapó del yoga? Yo como que tenía muchos prejuicios con el yoga. Y decía, oye, que la... ¿Cómo que fome? Fome longar. ¿Cuál es el beneficio del longar? O sea, ya, está bien. Estirar el músculo, pero ¿para qué? Sí, eso que lo hagan los abuelitos cuando ya estén tiesos y no se puedan mover con la joroba. Que longuen un poco. Pero empecé con la Olga Madariaga, una de mis maestras, a tomar su clase. Y me daba cuenta que el yoga era mucho más que el longar. Se necesitaba fuerza, se necesita constancia, se necesita mucho del tema de respiración. La concentración. La concentración, además de la flexibilidad. Y salía en un estado de suma conciencia de estar en el momento presente. Cosa que no me pasaba con otros ejercicios, claro. Esquiar, tenés que estar ahí presente con la montaña. Ahí me pasan cosas también ricas, esquiando. Sí, esquiando esquisito. En contacto con la naturaleza. Pero acá en la ciudad, salir de un gimnasio, igual te subí al auto con la música fuerte. Tú, tú, estás llena de energía, endorfina. Pero con el yoga es una cosa como que te hace como estar contigo y bajar en la música, en la radio. Y que la violencia del señor de la bocina del lado no te perturbe. Estás como en un estado como mucho más tranquilo. Y yo que soy bien acelerada, me ayuda a regular. Sí, es bonito el yoga. A mí también me pasaba eso, esa sensación como que lo encontraba fomísimo. Pero cuando empecé a hacer, me alucinó mucho. Ahora yo no he tomado la constancia de hacerlo siempre. Pero me parece increíble. Oye, vamos a... ¡Mira! Miren los dos. El parcito. El parcito, andaban muertos, andaban de parranda los dos. Oye, ¿y en Pacto de Sangre trabajaron juntos? Sí, pues de suegro. De suegro, le tocó de suegro. Manu Labraña dice, el que Cristian Campos conquistara a María José Prieto es claramente un milagro del Padre Hurtado. Otro milagro del Padre Hurtado. Oye, no, guapo. Oye, guapo, Cristian. Con bigotes no, no. ¿Ah? ¿Con bigotes no? No, sin bigotes lo prefiero. Pero es guapo tu marido. Es simpático, inteligente. Un gallo es buena onda. Sí, sí, es humilde. Sí, es muy entretenido. Además, es muy simpático. Sí. Es un chiste. Sí, es un chiste. Es muy simpático. Tiene mucho texto, pero ahí también me cultivó. Me cautivó y me cultivó. Ambas. Oye, ¿qué tipo de música te gusta, José? Uf. Ahora estoy con mucho Cami por mi hija, que me ponen siempre. Pero a mí yo prefiero, ponte tú, Black Eyed Peas. ¿Black Eyed Peas? Sí. Pongámosle un temita de Black Eyed Peas. Vamos con una, con un tema de ellos y seguimos conversando. ¿Te tinca? Espera, espera. ¿Qué vas a poner de Black Eyed Peas? ¿Qué vas a poner de Black Eyed Peas? ¿Qué vas a poner de Black Eyed Peas? ¿Qué vas a vender de Black Eyed Peas? ¿Qué vas a vender de Black Eyed Peas? ¡Suscríbete al canal! 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 la historia, son las que llevan son los que están todo el rato craneando, los protagonistas son más políticamente correctos, eso es más generalmente se ven afectados y se les mueve la historia a partir de lo que hace el antagonista el que deja todas las embarras son personajes como entretenidos porque además son igual lejanos a uno o cercanos tú tal vez te encuentres muy cercana ¿fuiste la oveja negra de tu familia? no, para nada ¿tú crees que no? no sé ¿te hay mandado alguna cagada? ¿no quiere contar? mejor callo mejor no hablar de ciertas cosas yo creo que la paz se ha mandado más cagada en esta familia aprovechando que está en Canadá no podía andar hablando de otras que no se pueden defender no, pero la pasita es tu hermana menor dentro de las mujeres digamos y que es una seca directora también que es una seca, también directora está en Canadá también hizo videoclip en Canadá hizo una productora consiguió la nacionalidad canadiense ¿en serio? si es que la negra es así no, es seca sí la que la sigla muy metódica sí y lo logra y se va con becas a Canadá estudia en Buenos Aires cine y termina y ahora es canadiense y no la pueden echar pero tiene doble nacionalidad doble nacionalidad y no es que se casó para los papeles ¿cómo hace eso? después vamos a hablar con ella que si de ahí la llamamos ahí le vamos a preguntar cómo se hace oye bueno y toda la familia entonces los cuatro hermanos dos actrices dos directores dos actrices dos directores está bien pues para que contraten a la viejita después me voy a poner a la cola para que nos llamen oye y tienen pensado ellos ponte tú dedicarse como a la ficción o están más metidos como yo creo que el Benja lo veo con hartas ganas de escribir y de hacer sus películas y sus historias ¿sí? sí ¿y películas? ¿cuál ha sido ponte tú en películas? porque ahí he hecho varias tú ahí he estado en varias películas hice la última contra el demonio que es una película de terror por si no no la vieron ¿tú aquí? y ahora se va a estrenar creo que en Bolivia Perú y México mira ¿y cómo les fue acá? acá les fue muy bien creo que fue la segunda película más vista del año maravilloso así que maravilloso sí por favor para que el cine chileno tire para arriba yo creo que a Araña le va a ir muy bien no la he visto me comentaron que era muy buena que parece que está muy buena eso es lo que me comentaron yo tampoco la he visto Andes Wood siempre se tira cada cierto año una joyita sí es muy buena sí oye ya y contra el demonio ¿qué hacía ahí? era la madre la madre sufrida y uy que lo pasaba mal la pobre porque a la hija la poseía el demonio no unas cosas espantosas y unos efectos especiales muy buenos así que fue fue muy muy entretenido ¿te dio susto? cuando cuando te plantean hacer una película de terror no es mi estilo a mí el terror me gustaba cuando chica ve el se me va a caer el carnet poltergeist todas esas películas cuando chica a uno como que le gusta el terror ahora de grande no no tengo ese tropismo por el miedo ay que mira yo te pregunto porque yo soy la guasa en ese sentido porque de verdad a mí me dan susto ¿sí? y yo no veía yo no vi ni no vi ni poltergeist ni ninguna de esas películas porque realmente me dan me dan uy me muero me da ay me muero me da de verdad que me da susto entonces me pongo en los zapatos y digo me ofrecen a hacer una película así te juro que yo creo que me haría nervio así como además de todas las no sé leyendas o cosas que se dicen de que después a los actores les pasan cosas y todo el director nos contó que pasaban cosas te pasó algo pasaron hartas cosas durante la filmación yo me muero yo no podría muchas en el hospital donde estaban filmando en el hospital nos penaron estábamos ahí de repente en un hospital que estaba vacío de repente el ascensor para arriba y lo llamamos para que estuviera en la escena para entrar y lo llamaban del piso del cuarto y no había nadie estaba totalmente vacío después una caja fuerte se le cayó en el pie al asistente y le hizo bolsa el dedo tuvimos que partir tuvimos dijo la perla tuvieron que partir al hospital del trabajador porque la pobre se hizo pebre 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 el dedo el pie después donde filmábamos en colina a las 4 de la mañana porque eran muchas escenas nocturnas los perros ahí aullaban como cuando ven fantasmas o cuando pasan los bomberos y todos lloraban que se cayen los perros pero cuando hay almas pero no te asusta ¿no eres miedosa? no no soy muy miedosa en mi casa en mi apartamento penaban también ¿en serio? tuve que llamar a una chica del de ahora para que me limpiara ¿y hicieron la limpieza? ¿y dejaron? sí adivina quién era mi suegra ¿verdad? te juro era mi suegra que cantaba que quería despedirse de Cristiano qué loco sí ya pero eso es lindo es lindo depende de las cosas que me hacía pero no voy a contar no voy a contar eso aquí de repente iba a cabrón y me cae de hocico así ¿cómo? mentirosa te juro mentirosa te juro y Cristiano lo vio la Julieta también lo vio a Pitona ¿verdad? estaba celosa estaba celosa la señora no quería llamar la atención para poder partir tranquila al otro al otro lado bueno pero eso es lindo porque finalmente pudieron como ayudarla a partir sí ¿y a qué le tiene miedo María José Prieto? ¿a qué le tengo miedo? yo creo que a la enfermedad es que con la maternidad parece más el miedo que antes como que antes yo andaba en avión y las turbulencias y se movía el avión y ya yo me persinaba y decía ya llegó el momento ¿en serio? y ni siquiera me angustiaba ni me aterró el tema de los aviones bueno en Nueva York estuve cuando están las Torres Gemelas ¿cuenta eso? hasta el 2001 cuenta eso estaba estudiando teatro en Lisztrasberg y vivía ahí en la 7 con la 3 de arriba del edificio yo podía ver las Torres Gemelas y sí y me llamaron de acá de Chile Cristian porque Poblete ¿te acordáis? el actor llamó a Cristian y le dijo la José está allá y acá van de los aviones incrustarse uno en las Torres Gemelas y me llamó y yo como que estaba media dormida ese día no tenía que ir tan temprano a la escuela y me dice prende la tele prende la tele y yo como que no entendía y yo decía ¡ay! que heavy ese avión que bueno el efecto no, si no es un efecto eso está pasando y yo como que no atinaba me decía ¿podís ir arriba de tu edificio? ¡qué nervio! ya, 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 ya y corté y subí arriba del edificio con mi cámara y tomé una foto justo después o sea, vi cuando el segundo avión impactaba a la otra todo ¡mentira! ¿sacaste una foto ahí? sí, una foto ahí como de callampa cuando así tipo Hiroshima bueno, espantosa y ahí caché ¡qué horror! el calibre que estaba pasando el terror y ¿te dio terror? y ahí me dio un poco de miedo porque Nueva York es una ciudad muy ruidosa siempre está con las sirenas hay mucho ruido Nueva York es una ciudad que está todo pasando todo el rato y bullente y y de un momento para otro esa ciudad se transformó en una ciudad totalmente silenciosa no corría pero no había ni un auto solo se veían los tanques en las calles como un país en guerra y se escuchaban los helicópteros pero no había ni una sirena no había nada de jechuga ¡ay, qué nervios! me empezaron ya, vuélvete a Chile y yo o sea, ni una posibilidad yo vine acá a estudiar y voy a terminar en diciembre pero esto es suave porque yo creo yo creo que hubiese salido arrancando por ejemplo yo soy más yo había me había pagado mi curso y me cagando ¿y cuánto te faltaba? me cagando ¿cuánto te faltaba? tres meses tres meses sí ¿y esos tres meses de ahí para adelante fueron normales para ti? no, porque yo vivía con unas irlandesas que importaban cerveza ¿ya? de Irlanda muy bien buena pime y buenas compañeras y buenas compañeras querías mucho tus compañeras muchos la odiaba es que no me dejaban dormir y yo mi pieza no tenía puerta entonces bueno en fin está bien por la juventud divino tesoro absolutamente y le llegaban siempre paquetes entonces estábamos aterradas por el tema del ¿cómo se llama? el antra ¿te acuerdas? que mandaban como este veneno que empezó a llegar a Nueva York que al final fue todo una falacia pero estábamos todos aterrados con estos paquetes que llegaba este veneno que si los tocabas te vayas a morir qué nervio igual porque estáis como en una situación súper como inestable y que no no sabés qué está pasando alrededor ¿cachai? sí Nueva York fue fue totalmente otra ciudad fue muy muy loco te encuentro como súper aperrada porque de verdad eso también te he preguntado un poco ¿a qué le tienes miedo? porque en realidad yo siento que tú eres una persona que eres súper segura de ti misma y que no que eres muy libre en las cosas como en tus decisiones en lo que haces como que el miedo yo siento que no no está dentro de tus consideraciones sí tenés tenés mucha razón eso de que sí soy un poco temeraria en ese sentido pero con la maternidad como te decía antes siento que que me da mucho nervio me cuido mucho más que antes que por miedo a que me pase algo por dejar a la Julieta y con la bueno con Cristian no viajamos juntos en avión sí o sea hay hartas parejas que toman esa decisión si estamos con la Julieta obviamente vamos los tres pero ahora tenemos función de elección de baile muy bien aproveche que vamos a remontar una obra de teatro que tenemos con Cristian que se llama lección de baile que la vamos a hacer en el Mori de Parque Arauco a partir de octubre vamos a ir a Coyhaique el otro fin de semana el lunes creo que vamos y nos vamos en aviones separados mira él se va antes o yo antes y volamos también en aviones separados es fome porque igual es rico viajar juntos pero 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 mira tomamos esa decisión esa decisión sí que es increíble yo creo que yo soy mucho más miedosa en miles de cosas pero no hago eso por ejemplo viajamos juntos como que no en ese tipo de cosas no me y como espérate y como madre eres como con la Julieta eres muy aprensiva como que mucho no mejor que no que como tratar de mantenerla protegida o eres como decirle ay ya pero vaya y haga yo sí hago de tripas corazón y la suelto porque Cristian es muy aprensivo chuta entonces ahí alguien tiene que alguien tiene que sopesar esa es la obra esa es la obra esa es la obra sí exactamente lección de baile muy bonita que son dos soledades que se reúnen no es todo lo que ese afiche no dice mucho de lo que es la obra en realidad pero pero sí es un Asperger con una bailarina como de capa caída que está lesionada y que este Asperger necesita saber unos pasos de baile para porque le van a entregar un premio bueno la Greta Thunberg ¿cómo se pronuncia? esta chica de Fridays for Future Sueca creo que esta niña es Asperger la que está la que viene a la COP25 en Belero creo que viene en Catamarán creo que viene porque ella está haciendo todo este movimiento de tomar conciencia de los movimientos sustentables que hoy en día están pasando ella es una gran referente y bueno y ella es Asperger también es increíble como la cabeza que tienen igual como los Asperger así es increíble la inteligencia y como ella ella oye esa niñita tener síndrome de Asperger me ha dado superpoderes para luchar por el medio ambiente eso fue una de las oye ella es increíble yo la amo como el movimiento que está la revolución que está haciendo a nivel mundial con el llamado de atención a las autoridades es increíble es seca exacto y yo creo que que es parte también de estas nuevas generaciones que vienen que no solo es puro bla bla sino que toman no, toman la iniciativa la iniciativa pero si es una niña que tiene 16 años y ha ha estado hablando no sé frente a la OU en el Parlamento en todas partes y además con una y que yo creo que tiene que ver con que ella dice estos superpoderes que le ha dado ser Asperger porque en realidad el nivel como de obsesión no sé con respecto a ciertos temas y lo que ella aprende es un nivel que claro uno no tiene idea pero ella viene como a entregarnos información y clases sobre cosas que están pasando y que estudia de lo científico y es un llamado a atención increíble muy power hoy la encuentro maravillosa sí además que ha hecho movimiento en todas partes del mundo y con 16 años lleva varios años ya desde los 13 lleva 3 años o no no tiene 16 ahora yo creo que empezó a los 13 precioso oye increíble sí oye bueno así que lección de baile empieza ¿cuándo? empieza en octubre en el Mori de Vitacura mentira estábamos en el Mori de Vitacura perdón en el Mori Parque Arauco vamos a estar ahora a las 8.30 octubre y noviembre buenísimo sí para que para que la vayan a ver sí o sí sí yo ya la vi pero yo creo que me la voy a repetir sí porque está para el estreno ¿no? no ah que bueno que el estreno siempre son tan mal esas funciones oye pues es que yo creo que uno piensa eso pero no lo que pasa es que uno está con una adrenalina como tan cargado que siente que está pero no es un güey yo creo que hay que relajarse también es verdad oye pucha se nos queda súper poquito tiempo y quiero agradecerte porque estuviste acá porque estuvimos conversando para mí bueno imagínense el placer que puedo tener de estar aquí con con mi amiga 20 años ¿cuánto llevamos? 21 años ¿cuánto llevamos poliando? 21 años llevamos juntas 21 años sí pues 21 años pasamos en a todo dar sí esa fue tu primera teleserie mi primera telecomedia sí ¿cómo lo basaste? bien increíble increíble sí nos fuimos a Brasil tú te fuiste a Brasil yo no me quedé acá a mí no me llevaron a Brasil la Berta la Berta a la sala sí fuiste con la Catrin con la Catrin con Carlitos con Carlitos Díaz con Pablo Bastida Rodrigo Bastida un buen grupete un placer estar aquí contigo Catita en este programa me encantó bueno estamos ya saben estamos aquí en Catarsis recuerden que siempre vamos a estar los lunes y miércoles a las 11 de la mañana y que pueden estar ahí comunicándose directamente con nosotros a través del hashtag Catarsis para poder hablar comentar hacer lo que ustedes quieran y estamos aquí en contacto directo gran nombre Catarsis Catarsis ya José nos vamos seguimos nosotras nos vamos a tomar algo por ahí dale dale un beso a todos los quiero mucho gracias por escucharnos nos vemos nos vemos el miércoles oye ¿puedo anunciar el tiro a mi invitado el miércoles? por favor tremendo invitado para que no se lo pierdan va a estar aquí con nosotros nada más ni nada menos que Francisco Melo así que Oscar León cuidado que te puede pegar un grito y te deja ahí me deja ahí estampá no hay visto y la paraíso qué miedo qué miedo ya nos vemos chicos chau chau